Este jueves se prevé un marcado descenso de temperatura en la península de Baja California, el noroeste y el norte de la República Mexicana, y se esperan temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados Celsius con heladas en las regiones montañosas de Sonora, Chihuahua y Durango. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, también se pronostican bajas temperaturas de menos 5 a 0 grados Celsius, con heladas en las sierras de Baja California, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Estado de México. Mientras que se esperan heladas en las zonas altas de Tamaulipas, Michoacán, Ciudad de México, Veracruz y Oaxaca, con temperaturas de 0 a 5 grados Celsius, así como posible nevada o agua nieve en cordilleras de Baja California. Las bajas temperaturas y los fuertes vientos serán generados por el Frente Frío Número 30, que se desplaza por los estados fronterizos del norte del país, un sistema de baja presión y la corriente de vientos intensos en altura, por lo que se podría generar la sexta tormenta invernal de la temporada. Además, preven intervalos de chubascos en Baja California, Sonora, Chihuahua, Chiapas y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.